¡Señores, vámonos! Todos zorros por locos Para todos los clubes de baile Sin distinción a nadie Unidos Por una misma razón Sabor Así es Saborcito ¡Suéltalo, vámonos! En 3, 2, 1 ¡Suéltale, mi gato! Estamos haciendo Sabor Niki Dester Toda la banda de sonido, cumpa De espaldas del gato Sonido Este es robot Paso galletita ¡Sabor! Marielo de hoy es Región Sonidera TV Que la baile el angelito Zeta digital ¡Súbele, cojones! ¡Oh! Me llegó un sonido, me va Tocando el estilo, me va Te llegó un sonido, we Ya andamos reventando las bocinas de mi compás ¡Así! Este es un Infinilia, we pa Este es un Unglia, we pa Este es un Unglia, we pa Toda la banda, we Te deja la para Para todo el pueblo Galego, pa 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 Región Sonidera CC Mi tocadito, huapi Sabor ¡S greenhouse! A todos los que estamos aquí en esta calle Gracias, lo mismo de aquí para allá Tantando el estilo Está en la hueva Está en la hueva Toda la banda del Facebook Chaparrito que lo baila bonito Con Beto Cougar, vente pa' acá, compadre Y vamos a ver cómo se baila El ritmo de Mr. Pancho esta noche Baila, baila, baila Con sabor Arriba, saludos para Flor Adictos a dinero, Sanata Sonido Mr. Pancho Impresionante Vamos a bailar Vamos a gozar Con los adictos a dinero Vamos a bailar Uepa, uepa Adictos, adictos Adictos a dinero Los adictos a dinero Los adictos a dinero De arriba la banda son dinero esta noche Mr. Pancho Uepa Ese es un necio que nomás lo tiene que tocar el Cougar Y el Mr. Pancho De las exclusivas Desde el corazón De esta cabina Todos los filines De la región sanitaria Mi compadre Llegó al estilo El famoso rule El dentista más famoso De jala Estando al estilo El doctor Diagüepa 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 Chaparré Vete pa'ca compadre Mañana nos vamos Hasta donde compadre Suelo 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 Chaparré Pa' que lo baila Bonito Báyale con El medio metro de Jalapa Le llegó el sabenio Gué ¿Qué? ¿Qué? Portando El estilo Gué Le llegó el sabenio Gué Portando El estilo De los abos La Gloria Si Alfaro El sabón Tu Mi groß ler Infra ese soy yo Diagüel La región Santiago Yeah 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 Mi compito el gato esa noche en las cámaras de video Que rica, 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 rica cumbia Cumbia, 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 cumbia Sabor Y mañana nos vamos a la Gloria City, ¿verdad? A la Gloria mañana Eso Invitamos a toda la bandota que se vaya mañana a la Gloria Veracruz Estaremos trabajando Con nido Mr. Pancho, mi compito de lujo Y tu servidor, GDG John El sonido robótico Directamente se la remo para ti ¡Venga! Llegó el sonido, güey Mantendo el estilo, güey Llegó el sonido, güey El chaparrito El chaparrito El chaparrito Somos La verna Como sonido Propótico Anda bailando mi comparte Suscríbete Que yo no soy líder al Tepit De las cumbias bonitas, si les contara la historia de esta rola